Vamos a contar, vamos a ver, este juego es el juego de los resortes, fíjate bien Michelle, toma Michelle, ¿sabes jugar el juego de los resortes? Sí, si quieres deja tu bolsita ahí abajo o aquí arriba, como quieras, bien Bien, a la cuenta de tres vamos a empezar, ¿están listos? Cuando llegue el último me la pasa, vamos a hacer los tres goles, ¿están listas? Bien, vamos a contar tres, dice una, dice dos y dice tres, ¡viene la música! ¡Eso es, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos chicas! ¡Vamos Michelle! ¡Vamos! ¡Fuera la música! Michelle, ¿no te lo habías puesto? ¿Y por qué te lo volvisteis a poner? Ahora otra cosa, ¿quién te dijo que les ayudarás? Si es, si son las niñas contra las Michelle o las niñas contra las mmm ¿Son las mmm o es Michelle? No, vamos a hacerlo otra vez, es que Michelle, yo no le den muchas pastillas, vean lo que pasa ¿Te acabaste el frasco? ¿Ese frasco es contra niños? Con razón, pues cualquier niño lo abre Hay que tener cuidado, anótale, anótale, que no cualquier, que no cualquier niño abre el frasco Porque mira, se las toman todas y eso es lo que pasa ¿Están listas? Bien, ¿están lista Michelle? Bien, ¿están listas? Bien, vamos a contarles tres, dice una, dice dos y dice tres Eso es, eso es Bien, vamos chicas Vamos a contarles Eso es Fuerte el aplauso Para las mmm Y las mmm, un punto ¿Sale? Bien ¿Van a poder ser más listas? ¿Están listas? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Se pusieron nerviosas? ¿Sí? No se asusten El hecho de que haya tomado vitaminas No se asuste